La Comisión Electoral Nacional del Partido de Juan Martín Cristiano Copeiro Dejamos en la bocería a Antonio Sotillo Lula, Presidente de la Comisión Electoral Buenos días Hemos invitado en el día de hoy a los medios de comunicación social para ratificarles el compromiso democrático del Partido Democrático Cristiano Copeiro y anunciarle al país de manera formal que nuestro partido Copeiro el 15 de mayo celebrarán elecciones internas para elegir a las directivas de municipales en todo el país Copeiro Partido Democrático Cristiano Creemos en la democracia Creemos en la defensa de los derechos humanos Creemos en un Copeiro que tiene primacía por el bien común Buscamos el bien común El bien de todos los venezolanos Sí que se dio Y queremos, creemos en la perfectibilidad de la sociedad civil Nada de lo que se ha hecho en Venezuela es perfecto Todo lo que se ha hecho tiene imperfecciones Y nosotros queremos buscar la percepción de la sociedad civil venezolana Por eso, el 15 de mayo Iniciamos un proceso para que las bases del partido Y para aquellos independientes que quieren acercarse a Copeiro Tengan la ocasión de emitir su opinión Y juntos nombramos la directiva Copeiro En todos los municipios de Venezuela Muchas gracias Habitos y queridos venezolanos y venezolanos Muchas gracias señor Sofío Ahora vamos con Mildred Fernández Vocera de la Comisión Electoral Nacional Y nos ampliará un poco del programa electoral Ya, ustedes ¿Estás viendo la que está bien? Ok, ya, un momento Un momento, ya está bien ¿Está bien? 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 Buenos días En esta oportunidad Hemos citado a los medios de comunicación Para lucidar formalmente En esta comisión electoral nacional Del partido de contrapección y a Copeiro Mediante su primera resolución Publicada el pasado día viernes 22 de febrero Hemos decidido Convocar formalmente Las elecciones de autoridades municipales Convocar Y coordinadores del centro de votación Y coordinadores de centro de votación El próximo día Miércoles Perdón El 15 de mayo De 2020 Esta decisión se ajusta A los nuevos dictaturos internos aprobados En la Asamblea Nacional Social Cristiana El 27 de marzo del 2017 Estamos decididos y determinados en que esto contribuya a la progresiva superación del conflicto interno Y la renovación y la renovación y legitimación de las actividades partidinas En el contenido que se indica en la resolución que publicamos los días pasados Se indican los carácter con prácticos intérmicos Adicionalmente Es importante resaltar Que se han respetado E incorporado Todos los criterios judiciales Que nos ayudará A llevar a cabo este proceso Efectivamente Ya tiene gran relevancia para nuestros partidos Desarrollarlos dentro del marco legal Aprovechamos para reiterar Y llamamos Toda la ciudadanía que se identifique con nuestra institución A que se inscriba en nuestro partido A través del proceso que está llevando a cabo La Secretaría Nacional de Organización Órgano de Apoyo de esta Comisión Electoral En los próximos días estaremos anunciando Como parte de las actividades preparatorias Del cronograma electoral Todos los referentes al registro electoral preliminar Anunciamos también Que el cronograma de elecciones municipales O P2022 Que requería de este proceso Les detallamos que no son las actividades relevantes de este cronograma La primera actividad Va a ser la designación de las comisiones electorales estadales Que están previstas Entre el 7 y el 13 del 10 de marzo Realizaremos una publicación del registro electoral preliminar El día 2 de abril El lazo de incumplaciones de este registro electoral Tendrá un lazo de 5 días A partir de 3 hasta el 7 de abril de 2022 Luego de las incumplaciones Publicaremos el registro electoral definitivo Esto será el día 8 de abril Luego de tener el registro electoral definitivo Hay una publicación preliminar Del tabla centro De los municipios nucleados El día 8 de abril Este proceso Lleva un lazo de incumplación Del 9 de abril Luego de las incumplaciones del tabla centro Estaremos en el lazo de las postulaciones Desde el 9 al 22 de abril de 2022 Publicaremos las postulaciones admitidas por esta comisión Del 19 al 23 de abril Los lazos de incumplaciones Están abiertos Del 20 al 24 de abril Luego de este proceso Tendrá la propaganda Del 20 al 24 Y las votaciones y escrutinios Serán como lo diría en cada serie Por momentos El 15 de mayo Para luego realizar la totalización La publicación y proclamación El 16 de mayo Está formado por concluida La rueda de prensa De la Comisión Electoral Nacional Del Partido Europeo Agradecemos Por su participación Gracias 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 Gracias